Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Miren, 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 miren ¿Qué creen que pasó aquí? ¿Por qué creen que está levantado el coche? ¿Será porque está reparando? No ¿Será porque mi motor estaba oxidado? No sería para nada Entonces se fue a la rectificadora de mi motor Solo está la transmisión ahí Solo está la transmisión ahí flotando Porque quitaron el motor Pero bueno, ahorita me da el espacio para terminar de empapelar toda la bahía de esta hermosidad Para que quede bien bien térmico bien térmico toda la bahía del motor Pero si se preguntan Pero espérense lo mejor está por venir O sea, estoy diciendo esto Este proceso, este suceso fue muy malo para mí pero muy bueno para el proyecto porque vean vean lo que se aproxima le acabo de encargar sus pistones son de aluminio forjado y estas son sus bielas con su tornillería ARP2000 para aguantar los caballitos que se van a venir esto normalmente va aquí esto normalmente va un pin ahí en medio y va girando la del pistón y ahí va subiendo y bajando y pues son 8 pero pues así ya está amigos la situación pues todavía no ha subido nada por eso ustedes tampoco han sabido nada del proyecto porque pues está parado el proyecto no el motor no está acaban de pasar tres semanas para que me llegara todo esto tres semanas imagínense y duré como cuatro meses en en solucionar el problema terminé hablándole a Arturo Racing para que me quitara el motor y pues por eso estaba bueno decidí que quiero que Arturo Racing aquí en Guadalajara es considero yo que es el mejor para para armar motores de carreras y pues prefirí mandárselo con alguien muy profesional no mandárselo con guanaves mecánicos que apenas saben torquear entonces aquí tenemos esto vean como viene vean como viene empacado las bielitas las pequeñas bielitas viene con su lubricante ARP pero fíjense están muy perrones estas pinches bielas bien chingoncísimas vean el diseño macizas 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 están más chingonas que las I y que las H estos son puntos de pues para que no se doblen están diseñados para que no se doblen y absorben el calor lo reflejan vean como la entradita de aquí está una entradita de aceite para que lubrique el el pin y aquí va conectado el cigüeñal va así para arriba para abajo para arriba para abajo aquí están más esta es una que va para el tanque de gasolina para para la es una y pues para aquí salen aquí vienen de arriba aquí vienen dos entradas de gasolina y esta y esta va al filtro de gasolina este va al costado del motor la que se inyecta y aquí está un motorcito que va girando y va expulsando aceite y este aceite aquí voy a agarrar las entradas para mi para mi para mi para mi fit del turbo para pues sí para mi carga mi carga de aceite y esta una polélica pero tuve que comprar esto a fuerzas porque gracias a la bomba eléctrica me dio la madre en todo porque tuve que comprar esto si viene siendo aquí voy a terminar el el alternador aquí abajo normalmente estaba acá arriba pero lo voy a terminar posicionado aquí abajo porque aquí está la la bomba de eléctrica de agua y me estorba entonces necesito que esté como por aquí y el alternador está acá y pues aquí está aquí vienen todos sus extensiones todas sus tornillerías de pesada le voy a tener que poner el octay y aquí para su para adaptarlo uff amigo pues como pueden ver es un pedireo de cosas me han pasado tantos años y sigo sigue la lista no acaba no acaba la lista pero pues sí así es algo así es la construcción un proyecto un proyecto empezarlo desde cero y literal me refiero desde cero porque desde los desde los rines desde los rines hasta cambiarle los calipers las balatas porque pues obviamente ahorita no trae nada trae por hueco pero igual tenía que cambiar algo más macizo que frene bien también sus frenos delanteros se los va a cambiar en un futuro pero pues como les digo aquí está tipo le cambié las llantas este las luces este obviamente ya no hay nada de BMW todo es adaptado todo es hecho por por personas dedicadas aquí está su su regulador de gasolina y esa es su descarga la roja este pero pues como les digo es diseñar un coche desde cero esto ha tardado demasiado tiempo por pues porque es construcción no no existe nada hecho ya entonces su palanca Hurst su palanca Hurst una de mano hidráulico ya con su bomba Wilwood y pues falta adaptar acá un buen de piezas su diagrama de de todos los fusibles de todo el arnés este falta pintar aquí atrás falta meter bocinas falta poner ya lo último pues es el vidrio porque no sé si tenga que pintar y aquí puedo meter la mano fácil y si le pongo el parabrisas donde que abrí la puerta y acá son dos más entonces ahorita no me conviene ponerle el vidrio este también yo compré las mangueras para el regador estos tienen aquí para poderlas doblar se pueden doblar este pues amigos amigas aquí va aquí sigue y aquí seguirá bueno hasta terminarlo obviamente porque se aceptó en terminarlo y estar en la calle en el chiquito hermoso me des un like me des un like y una suscripción ya está reparando por ustedes miren ya está adelantando las situaciones pues amigos denle un like y ya porque iban se que